Oh Cristo, te amaré en la vida entera, hasta que no haya un cielo Siento miedo en nuestro amor, es tu cuerpo, y me hagas alegrado a ti Oh Cristo, te amaré en tu cuerpo, besas entre mis penas y me aceleras el corazón Oh Cristo, te amaré en tu cuerpo, y me hagas alegrado a ti Oh Cristo, te amaré en tu cuerpo, y me hagas alegrado a ti Oh Cristo, te amaré en tu cuerpo, y me hagas alegrado a ti Oh Cristo, te amaré en la vida entera, hasta que no haya un cielo Oh Cristo, te amaré en tu cuerpo, y me hagas alegrado a ti Oh Cristo, te amaré en tu cuerpo, besas entre mis penas y me aceleras el corazón Oh Cristo, te amaré en tu cuerpo, y me hagas alegrado a ti Oh Cristo, te amaré en tu cuerpo, y me hagas alegrado a ti Gracias por ver el video.